Las complicaciones en la salud del cantante Jorge Oñate motivaron su traslado en las últimas horas a la ciudad de Medellín. Los especialistas recomiendan que por motivo de los procedimientos que requiere hacerse de aquí en adelante y por temas de equipos, de tecnología, lo mejor es que él esté en Medellín o en Bogotá, pero Bogotá es una ciudad que por la altura lo puede perjudicar, entonces se nos presentó la posibilidad, nos abrieron la posibilidad en el Hospital Pablo Tom de Medellín y bueno, se tomó la decisión inmediatamente bajo el consejo de los especialistas. Él posterior a la extubación presentó un dolor abdominal que no se sabía con precisión que era, después se descubrió que era una pancreatitis y eso le ha ocasionado otras complicaciones. Mucha gente llegó al aeropuerto Alfonso López para ver la partida de Jorge Oñate hasta la capital antioqueña con la esperanza de verlo regresar con mucha fortaleza. Es un ser humano que le ha bien dado muchas cosas, vino al mundo para servir y divertir al mundo. Dios nos lo va a traer vivo con el favor de Dios. Que sigan las oraciones. Que sigan las oraciones, les pido a todos los seguidores y amantes de este folclor vallenato, por favor que oremos por Jorge Oñate, que va a venir vivo, que viva Jorge Oñate. Que viva Jorge Oñate. Sanidad para él, sanidad para él. Oñate fue trasladado en un avión ambulancia y su familia viajó en la aeronave privada de Silvestre Dangón, quien se ha mostrado muy solidario con su colega Jorge Oñate. Raúl Chiche Martínez, rey vallenato y quien grabara muchos éxitos al lado del hilguero, estuvo atento al traslado. La verdad es que es muy triste, estamos muy tristes, pero estamos seguros que Jorge va a venir de Medellín bien. Medellín, Dios lo va a sanar allá. Tú sabes lo grande que es Jorge Oñate. Para mí es una gran persona, fue mi gran colega, yo fui su compañero de fórmula. Y Jorge es incondicional, es una persona muy respetuosa, muy buena gente. Y por eso le pedimos a Dios que Oñate venga sano y salvo, sano y salvo de Medellín. Así que, oremos todos por él. Chiche, el éxito que usted recuerda que tuvo con Jorge Oñate. Yo grabé tres CD y los tres CD fueron éxitos. El cambio de mi vida tuvo Anido de Amor. El Siempre Unido tuvo Canastas del Sueño. Y el último que fue Noche de Estrella, tuvo éxito Oye Tú, estuvo la vieja Sara, Sirena Samaria. Todo lo que yo grabé con Oñate fue éxito, todo. ¿Cuántos años con él? Duré tres años con él. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.